Para las directivas de los planteles educativos del municipio de Ocaña, uno de los temas que ha generado diferentes cuestionamientos y preocupación en la comunidad ha sido la falta de cupos para cientos de menores que aún se encuentran fuera de las listas escolares del año 2020. En Ocaña ha venido creciendo la población estudiantil de una manera extraordinaria debido al desplazamiento de comunidades rurales, debido al desplazamiento también de los extranjeros, que han sobresaturado la capacidad instalada de los colegios. Hago el ejemplo del Colegio Caro. Se abrieron tres salones nuevos y ahora tenemos una capacidad instalada de 44 salones, los cuales se han distribuido 20 en la jornada de la mañana y 20 en la jornada de la tarde, como ustedes podrán verificar. Por la Constitución colombiana, decreto 1850 del 2002 es de 32 estudiantes por salón. A cada estudiante le corresponde un área de 1.5 metros cuadrados para poder moverse normalmente. Quiere decir que un salón debe tener un tamaño aproximado de 8 por 7, o sea, 56 metros cuadrados, porque hay que cubrir también el área de desplazamiento del docente para poder, digamos, enfrentar a los estudiantes, o sea, estar al frente de los estudiantes. Frente a esto se ha tenido que aumentar el cupo de las aulas de clase, lo que ha generado un problema de hacinamiento. Actualmente tenemos 1.782 estudiantes, o sea, estamos por encima de la capacidad máxima que tiene el colegio para albergar estudiantes. Eso significa que hay un hacinamiento de cerca de 400 estudiantes en el colegio caro y es un SOS para que las autoridades, por ejemplo, sean más responsables en hacer aseveraciones porque nos crucifican a los rectores. En mi caso yo tengo ocho días de estar al frente del colegio y lo primero que uno hace es precisamente el análisis de planta antes de ser responsable recibiendo a todo el mundo. Son estos motivos por los cuales desde las directivas de los planteles educativos se busca tener la atención necesaria de parte del gobierno departamental y nacional para tener prontas soluciones a estas problemáticas.